Aquí vamos de vuelta La mierda Estamos... Haciendo obra extra Horrible, este alfa No, dejadlo nomás Hoy va a ser un episodio re llenuto nomás Como de todo Como de toda esta semana Los pobres tigres que les venía la vida A ver, gasta No, si está A ver, tira la coleo No me hagan por pelotudo Eso tengo que ver Creo que tengo una Una O varias Montura ascendente Sí, sí De manera, ve gatito A nivel de alto Ahora sí O sea que sale unos 200 Y que lo mate El traje de 353 Es rojo y... Con la cabecita negra Ah, sí sí ¿Vas a la cabecita negra? ¿Vas a la cabecita negra? Como te decía, guisle 33, todo rojo Un Raptor 193, no sabe Matalo que lo como Rec 120 Mujer ¿Cuánto tiene el vida de ataque? 150% de ataque ¿Livida? 4800 Va a quedar horrible Matalo como Bueno En la isla de los camiores está cayendo una montura para tu vino especial ¿A quién le va a gritar vos? A la buena vez el terror Jeje Nico, hoy matamos un Alpha 401 ¿Alpha o no? Jeje ¿De qué bicho era? ¿Eh? ¿Tiburón? ¿Tiburón? Ah ¿401? Subió 107 niveles en mi ballena Jeje 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 Y tuvimos que cambiar el MAU también Jeje Jeje ¿Por qué? Tengo que cambiar Tengo que cambiar Quiero ver eso de la cantidad de click que teníamos así Bueno Pobre MAU Jeje 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 115 de vida 115 de vida Prima yo Hoy me quemé el dedo De click así que Jeje Me está abriendo ya que toco Nah Estás lesionado Estoy lesionado Pero no tenemos suplente Lesión del trabajo Mmmmm Buena idea eh Si cobro el seguro Fue laboral Ah Bueno Pistola y pistola sencilla Wow Todo para un cosa rojo Me cago Espectacular Es una mierda Pero no Plano alfa 153 Ah Mirá Un parasaurio Eh Ni acá puto Conchalalala Yo te quiero matar Para puta No se ve bien Eh Te mata El alfa Oh no está matando el alfa No Cómo me lo va a agarrar al tex Ah Lo agarrillo Ahora si le voy a matar al alfa ¿eh? Un Rec 113 2,9 de vida y 165% de ataque Definitivamente tiene que ser 150 para ello Pero la Knight mostrará a otro Rex así como el que vimos la otra vuelta Se fue, se fundó, lo trago en la tierra Tec 229 también me vendría de... Va, no, porque necesitaremos otro Tec para variarlo Necesito el fiel o cosa... ¡Gracias! 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 La idea es el alosaurio verde y le pondría la banda de lechuga La banda de lechuga y el tomate Por lo menos la lechuga tenía el banda Qué tan difícil es que nos caiga una montura de res buena Es fino y me dieron 25 de fino Y no hay de fino Y no hay de fino Red Junior, papá Red Junior Hay tu casa también, ¿eh? ¿Para qué te cruza? Jajajajaja Es fino que son, después me dicen amigo Te disfruta, chino Encima se ríe ¿Chinita? Me da miedo, ¿eh? Como el amigo Sombra Encima se ríe ¿Qué será la vida de Sombra? A ver acá está Por ahora Bajo del equipo Yep ¿Qué será la vida de Sombra? ¿Qué será la vida de Sombra? A ver acá está Ocho de Sombra Están por ser las 7 y media, ya que reaparecieron los del lago Seguirán en el segundo paseo No vi un espino Tirate un destroy will be ¿Tienes algo de eso? ¿Eso? Un destroy will Dinos, comando al administrador Puede ser, puede ser Creo que ese nos reseteaba los niveles también de los... Nuestro Dinosauro No debería Y estaría bueno en realidad Porque la experiencia queda, entonces nos daría de vuelta para que da los niveles Claro, destroy will Dinos mata solamente los Dinos salvajes Lo dice el comando Sí, bueno, eso es lo que pasó la otra vez ¿Te acuerdas que se resetearon todos los niveles? Se está queriendo hacer cosas raras ¿Te acuerdas de cuando se nos resetearon todos los niveles? Sí, sí Bueno, ese comando lo había usado esa vez No sé si era de la actualización Que había... Había una actualización No sé si era de la actualización O ese comando en que hice eso Así que podemos probar Y así fue todo muchachos Cuando... Jajaja Jajaja Dame una montura de Rex y listo Jajaja Jajaja Se han obseccionado con esa montura ¿Te puedo asegurar que hoy pasaron todo el día buscando la montura? No Jajaja 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 Mediodía Jajaja Jajaja Mena mal Jajaja Mano no Estuve criando al gatito El loo El loro Me di naar la papa Jajaja Jajaja Vestridge Jajaja 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 Estoy viendo a ver si hay un espino y no hay nada Un buen espino eh, pero hay 2 en el mapa no más Que raro Spawn hay un montón, lo que pasa es que, osea, depende de la cantidad de dinos porque ponerle en una zona, spawnean tal dinos, ponerle 30 Y ahí spawnean las diferentes clases, por ahí te spawnean 20 rex y 1 espino, y por ahí te spawnean 20 espinos y 1 rex, todo así Entonces voy a tener que ir limpiando la zona y va apareciendo nuevo Por ahí matas todos los rex, pero en realidad te aparecen un raptor, 2 carno ¿A que no aparece siempre red? Claro, no Puede aparecer lo que aparece en la zona, osea, esta zona, ponerle, esta montaña, aparecen 30 dinos Ahí de esos 30 dinos es aleatorio lo que aparece Claro ¿Extendiste ahí? Si Bueno No toque nada Ahora voy a tocar, todo voy a romper todo Jajajaja ¿Quieres tocar algo? Si Me interesa Jajajajajaja Que va a pensar los seguidores, suscriptores Es todo normal en el mundo que vivimos hoy Que van a pensar de mi, que me dejo tocar por mi primo Que vivimos en Santiago del Estero Que vivimos en Santiago del Estero Debo para la gente de Santiago del Estero Es todo broma ¿Era broma? ¿Y lo que hicimos el sábado pasado? ¿Qué hicieron? ¿Qué hiciste? ¿Lo hiciste? Bueno, no lo tienes que decir Bueno, ya tengo unos guantes copados, al fin Buenísimas son de la versión donde es para crotos Bien El que no pude mover el coso Todavía el unicornio Encuentran el... Encuentran el... Encuentran el... ¡Jajajajajajajajajajajajajajajaja! Ahí está Hay uno solo en el... Encuentran lugar Y si lo matan, refogonía, endazagando Tienes que tener un culo Y yo tengo culo Mmmm... No sé ustedes Tengo dos pompis Me parece que nuestro culo primo está todo aplastado por el día, muy chato eh, está todo el día aplastado porque estamos jugando todo el día Es insumable que yo fui remisero Encima es, peor todavía, ahí multiplicaste Y vos trabajaste sentado también Si, bueno Se multiplica por dos Que miseria, loco, ni culo tenemos Ni pa' puto servimos Lo cagamos de hambre, la concha, la lana Bueno, donde trabajaba en la fábrica, iba al baño, había un tipo que hacía limpieza y sabía que yo iba al baño y dejaba un olor Una vez me llegó y me dijo, ni pa' puto servimos, viste eso de puto Una mancha Una mancha El trío de gatito ¿Hay un drog que no lo puedo agarrar? Que complicado esto Ayúdame, Rey Junior Ayúdame, Rey Junior ¡Uepa! No puedo subirme por la cabeza ¿Qué tal haces? Hay un drog que está en una montaña Y a ver si me deja agarrar, no me deja agarrar porque es muy... No puedo subir, o sea, me caigo Está bien, eh... ¿Cómo te puedo decir? Cuidado con lo que es Parado Muy perpendicular A ver si puedo agarrar ahí No, no puedo, no, me caigo No, no puedo... No, no puedo... No, 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 no... Ah, ya sé... Vale boludo Tirate ahí de la puta que te recontrapa ya Qué cosa están haciendo Tirate parado en la cabeza Ahora por detrás Ay por detrás Ay por detrás Ay 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 Escupilo Escupilo un poquito esta posición A ver por la colita No hijo de puta Una cagada Se llama el tigre ¿Eh? Nah estoy viendo los tigres hijo A ver si hay uno malo Una cagada, le puse uno ya para que ni la miren Jejejeje Los tres A ver si que se le corta el micrófono cuando habla Los tres dije Los tres nomás escuché Dale metete ahí Los tres Ah dijiste tres ah No dije nada Son una cagada los tres Claro Yo salí de mi casa Casi mirando mis tigres Con mis tigres Voy ahí y voy yo así Balando uno Por dios No me interesa Yo estoy feliz un poco No me interesa Si después Seguramente cambiamos el juego Ya tu tigre lo perdés O demás para jodirlas Totalmente ya sé que voy a morir Jejeje No quiere decir nada Es muy probable que voy a morir Es muy probable que voy a morir Caen a la montaña Pero literal Vamos a tener que hacer un juego Nomás Con más errores que lo que hay Jejeje Yo no lo voy a hacer Jejejeje Jejejeje Tenemos que hacer algo para la jubilación Si Claro Si Es una buena idea Hagan menos errores que cyberpunk Ya salta El buen cyberpunk ¿Qué andas haciendo amigo? Pasa Venomo De curioso Mirando las estrellas ¿Juntando a metal? ¿Y qué dije yo? ¿Juntas minerales? ¿Si? ¿Metal? Yo hoy me llené ¿Y si? Se vieron todo el día ¿Que me tengo que poner al día? Ah que todo el día No para tal Ya tiene eh Pero hay cosas que quiero hacer todavía 11.000 No Hijo de Jejejeje Y vamos por los dos Y vamos por los dos Mucha granada Mucha granada para llevarlo para tirar en la cuadra La granada ¿Granada? ¿Granada? ¿La explosión? Si Si bueno No 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 Tu No ¿No? ¿A 민주 brand? ¿A memes? Para la Mira si estaría són ¿Depasal? No ¿Qué pasa? Cacta tampoco Diciéndolo así ¿Qué responsabias? Montén de secuestros Te lo ligaría todo el cuerpo Y vos irías a escamparte contra los bichos Jaja Y morirían los bichos. Claro. Y depende de la velocidad mía. Encima, no dije nada, pero el otro día que estaba tirando misiles, un pelotudo se cruzó y dije sí que nos gatilleo. Porque siempre hay uno que se cruza, viste. Estaba por gatillo y se cruce y dije uuuu prende mi dedo. Dio hombre. Dio hombre. Dos blueprint de huerto mediano. ¿A quién cree que le regale uno? A ver si no gasta los puntos. Regalado el género. Vamos a ver los vientos de sable que salieron. 37. Sí, está bien. Vos estás bien. Pero sos hombre. Qué bien, tenemos la ganadora. Salió una copada. Sí. Siembra. Vos vas a morir chiquitín. O sea, saliste con tolos y estás bueno, pero sos macho. Vas a morir. No, déjamelo. No, déjamelo. Dale para guille. O para el hijo, para que lo quieras. No quiero más. Consume mucha carne. Está cala la carne. Hijo de puta. Hijo de puta. Si te llená con un pobre parasaurio uno. O unos cuantos. Dale, tiene algo bueno en la concha de la llorga. Y se los ve a los leoncitos, ¿no? ¿Eh? Que ni se los ve a los leoncitos cuando salen del pasto. ¿Es un león, eh? Nadie te sabe. Ay, quiero verlo. No lo vi chiquitito. Es por el frío, eh. Encima no sé en quién se mató todos los reds. ¿Quién era así? El asesino, por eso no. Bueno, se cruzó frente. Al carno, alfa que estaba matando. Matuvo por venida. Tendría que ir de nuevo a la cueva. Ya habrá respawnado. Tendría que hacer un traje extra para ir a pelear. Oye, me gasté todos los trajes. Jajaja. Muriendo tantas veces. Así que el polímetro ya no lo saco. Mirá. Este mutó. ¿Qué tiene de mutación? ¿En qué habrá mutado? ¿En ataque? No. Mutó en velocidad. ¿O puedo poder creer? Qué injusta la vida. O en color. ¿En qué habrá mutado? No. No. En velocidad mutó. Pero me cago en bobo. No. Un color mutó. Sí, un color. ¿Fue el tigre o qué? Sí, el tigre. Y la otra también mutó. ¿Pero en qué mutó? En vida no. En ataque tampoco. Esta creo que tiene una mutación en peso. Sí, tiene una mutación en peso. Sí, en peso. Le cayó la mutación. Self. ¿O sea que los compis? No, Dios, lo voy a tener que decir Puse que funcionar Hasta ahora no nos habían mutado ni un rex, nada Y puse 87 compis y mutaron Bueno, este argentavista está a punto de morir No moremos, el pobre ¿Eh? ¿Por qué sos así? ¿Qué sale? El color de pepe, ¿o no? Para el pepeo, ¿no? Ah, no Ahí yo te lo llevo para que la ponga de vuelta Mira, lo puso cojetado y ahora el macho al fin Tienes más vida que tú Nooooo Te puso triste, bueno Mira lo que son esas cositas Te gorrearon, Pepe, te gorrearon Fijate, tiene mutaciones al azar, una A donde dice mostrar antes pasado En el inventario Estoy pareciendo, ¿qué estilo de aterrizaje él tiene que hacer? Tienes el mismo idioma que los gatos, ¿viste? Ya se habla Menguaje gatuno … Imagine no Tienes todos No owanie àn al bebé macho ¿Quién nombre yo pongo? No sé, va a ser tuyo Últimamente no estabas enamorando ninguno ¿Quiénع집as bolteras? ¿Quién parece que descuvrezę traslando las manos, pues seamos a buscar2 luchadores,... ¿Quién vienes a entender? 저ño comentó que es como una embaixo La caraクetiva en muchasiggly nublade C gigantes Acabozamos looksos love a ver si los reyes están listos para ponerla esta si esta tambien ahora finis, camiando y ahora a buscar el rex mutado, hasta que no salga mutado no ponemos ¿qué pasó? quiero ver a los compis ¿está el Argentavis? ¿eh? ¿murió el Argentavis que estaba ahí? no, está todavía deja en la patina ¿y si reclamo o cosa o no? eso puede ser el tuyo no, es cierto creo que o se alimenta o se cura y no se cura no, no, es hasta que pierde toda la comida y después empieza a perder vida y como yo no reclamo no come de los comederos ah pobrecito que cruel es la vida para algunos y te la hacen cruel hice mis primeras 3 granadas muchachos nooo creo un monstruo porque no pensaste NO PENSASTE se puso el gatito ¿no? Ger-khan como él dijo hacelo para no darle para el Diego Como el de la era de hielo Creo que tengo un macho Le voy a poner Diego ¿Vos qué haces? ¿Qué te importa? Ah, a ti te ingresa De Kung Fu Panda Mutó en vida este diente de sable Porque los que tengo acá tienen 2.000 de vida Y este tiene 2.100 Bien, bien Te cayó bien la mutada Ah, mira La mutación también es en color Y la cara verde Ojalá me salga como un trillizo de ahí Tengo 6 granadas Tengo miedo Y tengo los misiles también Muchos pesos Aparte va hasta vos tirando Nah, yo Nah, yo no voy a llevar ¿Y para qué me dijiste? Me tiro la pata Vos sos el hombre demoledor Evolision man Tengo un poco de carne Pobre parasaurio Pobre parasaurio Pobre parasaurio Pobre parasaurio ¿Qué me atacan? ¿A quién lo atacan? Apareció la musiquita y no... ¡Alojate! No sé, ¿quién será? Es barro, de serio Está limpiando el barrio, Belton Es que la estoy buscando comer a recién nacido Pero que por fin nos salió uno con mutación Cinco minutos y nacen los Rex Espectacular Por cierto Nico, tenés muchos fertilizantes acá Estoy viajando ¿Auto hace falta llevado? No, está así Yo cosas extrañas no toco Que caladura No, no, no Empezó a hacer frío ya, hay que prender el aire Me estupo ¿Qué es la estufa? Una estufa Una estufa Esca no voy a decir cuánto granada tengo 10 no 100 25 25 25 ay si si yo también no lo voy a decir mirame un buen ansiedad te voy a dejar que te muera con la ansiedad ¿por qué son así? y eso que no te dije el otro explosivo ahí ya los vi con la granada seguramente va a rebotar la pared y va a venir para mí a seguir vine acá a ver los huevitos a ver los huevitos a ver los huevos ¿cuándo te vas a hacer un agregador? tengo que hacerme ¿dónde la voy a poner? es un buen agregador ¿qué digo? jejejeje ahhh creo que ya sé ya que tengo que armar un poco a ver a ver a ver a ver a ver no no puedo ponerla ahí la concha la puedo ponerla la puedo poner y bueno ah ya sé a dónde puedo ponerla jejeje la paja nomás y bueno aquí abajo si oh frente a la invernavera entonces estoy conectada con esta puerta acá la pongo jeje bien vamos ojo con la caída del terreno acá para no dejar poner cimiento bueno hasta acá va a llegar si si con esa bueno 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 si acá muta algún rex se confirma lo confirma jejeje 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 lleva el Summit que esta míazo jeje ¿qué pasó con ti? es el que lo mater y le dije comer jeje uno simultáneo el que mate hoy, y le puse la comida pata mía te puse el pato eh sin montar van a morir como los mejores los muchachos pasan a la sala de matación es que lejos que estira la granada bro ya tengo miedo a lo que eso no hay nada, estaba probando andan ahora digo, la voy a juntar esos muchachos vengan que les voy a mostrar un lugar fantástico, el pantano jeje vamos de a uno, no se choquen no tengan las manos adentro del vehículo eso es, la marcha fúnebre, vos estás muy cerca, vas a comer de comer hay que llevarte más lio ya hay carne, si alguien quiere juntar rica no no a ver, vení nos veo venir un dodo de acá, bueno que va a estarle las balas a esta arma que no sirve mucho a ver, ¿viste eso es el mente? matá a la Rex bebé vos podés a ver, ¿le pegan? no le pegan, boludo, lo ignoran bueno, vamos a morir, boludo tarde o temprano morir no 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 vamos a ir rápidamente a mirar la cueva, a ver qué hay bueno no 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 La nada de humo se puede hacer también Se puede hacer para la pvp Ya sé, estoy contándolo No, te quiero decir que estoy haciendo la molotov Ah no, no hay Hay flecha de fuego, pero acá no se puede hacer Un C4 podemos hacer si quieren muchachos Para más placer Yo sí Te lo pegamos vos y te mandamos No hay problema, yo hago algo por el equipo Hombre bomba Claro, yo ahora, boom, te hago explotar Vos se va a caer enemigo No sabemos si confía en vos No sé como Guille confía en vos Para qué mierda de la tenaza esta que está acá veo en los planos Me quiere hacer la buraca también ¿Qué cajete? ¿Una cámara de foto? Un radio Un GPS Tengo tantos puntos que se habilita todo Hay un dardo de feromona también Que se lo tiras a un dino y atrae a todos los otros dinos A pegarle a ese Ah, mira Mira para extraer petróleo Eso solo funciona en el mapa de Rangarons Que hay petrolera Y creo que en Scorch Y creo que en Scorch XR también No me acuerdo Sí, mira De ahí, es aceite Más fácil C4 C4 Y el control remoto C4 C4 ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿También lo voy a hacer? Estoy mirando los planos a ver qué más hay Miren, miren Mira, eso es lo primero que va a haber tenido que haber dicho A ver, drop amarillo ¿Qué habrá? Primer drop de la hueva Una caga Dura de rato Listo Una mina submarina podemos hacer Más alpeo que es mina submarina Es como una sirena, eh Clack Juan Jaja Ah, ¿sabés por qué morimos? Porque no llevamos el escudo antidisturbio Muy bueno ese escudo Te protege de todo Por eso morimos el otro día Sabía que algo nos estaba faltando Y una torreta pesada podríamos llevar Muy inaceptible para la cueva Vamos a tirar un cable desde la entrada Como no podemos construir Claro Bueno, y acá ya está todo el Genesis Me voy a hacer un cañón pero solo para boludear Para mirar al Titano Jajaja 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 El roedicuru, me cago en todo El roedicuru, me cago en todo Hay un plan Danos de rifle de asalto Ascendel No quiere salir la cosa Rex Me cago en todo Me parece que va a haber un comando medio raro Me cago Me cago Tipo como los youtubers Entré en una cueva Y encontré diamantes cuando juegan al ¿Cómo es? Minecraft Al Minecraft Al Minecraft Agarre En un momento dice Fuera de cámara encontré una cueva Mi diamante llena de diamantes Hijo de puta Encontramos justo, no lo pudimos grabar Guiño, guiño Guiño, guiño Un blueprint encima Exactamente Justo lo que nosotros no hacemos Jamás haríamos algo así No sé cómo esa gente puede dormir De una montura del ave del terror No No, no, enserio Guiño, que grosso Bueno Respondieron los bichos Bueno, me vaya Respondieron los bichos Y las damos por comer Rápido, rápido Métete, métete, métete Métete, métete Métete, métete Métete, métete Vaya Entró La cosa es como salgo vivo yo, la verdad ¿Hijo de puta? No, no No, no Bueno Tengo que buscar Zidana Mossasario Alfa 133 Hijo De puta Me interesa A mí no me interesa Voy a morir como un desgraciado ¿Cuánta vida tiene? 170.000 De vida No, no lo resistiría No, estás loco Nunca más voy a volver a esta cueva Si obviamente salgo con vida Y no tienes que volver a buscar tus cosas Sí, sí, mis cosas No me voy a la mierda Tengo visita Encima me olvidé de dejar la escopeta buena, el rifle bueno Nooo, esa es la que nos salvaba a todos Estoy saliendo vivo ¿Me sigue algo o no? No mire para atrás Yo sabía que yo sabía que iba a poner la escopeta Yo sé que he exagerado a veces un poco las cosas Sí, vení matarlo Eso también Eso también Pero hay que ponerle onda ¿En qué juego era aquel? No me acuerdo de qué juego era ¿En el Warhammer? En el Warhammer Recuerden como un héroe No llega un muchacho No llega un muchacho No llega un muchacho No, es que cuando fuimos a matar algo A mí era la final En la final que se destruía todo Estábamos saliendo Recuerden como un héroe No llega un muchacho Ustedes no vieron cuánta vida me quedaba en ese momento Estás como yo el otro día Me matan, me matan O sea, una vida Me tocaba cualquier cosa Y me tumbaba No, pero después hay otro juego Que no me acuerdo si había un bicho Que dijiste de nivel tanto Y llegamos y era una forma Llegamos con el primo Hum 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 ¡No! 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 ¿Y? ¿Saliste vivo? Lo que es, si, porque recién pasó por arriba. Se enojaba blu, dale dale a Karen el mago Métalo mago Poliis ¿Cómo es que tengo calor acá al lado del volcán? ¿Qué pasa? Vamos a dejarme la madura buena por acá Vamos a detener En realidad sabés con quién te fuiste, con Pepe te fuiste, boludo ¿En serio? Si O sea que desde hoy ando con Pepe Si Anda linda Son igual O sea que el ocho mil de peso era el mío Si Anda linda Me lo nerfieron dije yo ¿Qué pasó con el...? Si Pero si son iguales boludo Si bueno pero lo que tenía el interior era otra cosa Encima yo lo miré y decía ¿Por qué se llama igual que el mío? Ya se tapó Ya se tapó ¿Qué puedo pegar? ¿Y cuándo fue el cambio? Y yo cuando fui allá me equivoqué y me vine con Moni Malditos colores 시 Increíble Malditos colores ¿Te tocaron? ¿Dónde te tocaron? La montaron Señalame con tu bala donde te tocó ¿Qué hace un dodo salvaje encerrado en la casa vieja? Dodo surparon, yo sabía que eso hubiera pasado Lo maté como un viejo ¡Noooo! ¡Asesino! Pobre dodo, no le hizo nada Ni ocupaba esa casa ¡Noooo! ¡Noooo! A ver Bueno, empezamos de nuevo con el 91.35 ¡Ah! De nuevo recorrer el mar A morir como el mejor Jeje ¿Por qué? Se ve un pedo Eh, tipo una neblina Eh, recién cuando te acercá Encima de los Drowkni brillan Yendo de color Lo único que brilla son estos ¡Noooo! Lo que brilla sos vos ¡Noooo! Lo que brilla sos vos Yendo de amor, ponlo vos ¡Ay, la puta! Jejeje No sé que te lo dijo a vos No, a vos Con vos estás hablando No, no, conmío no No, no, sí A vos te dijo Con los dos No, no, deja a vos No escucho nada ¿Hola? ¿Hola Manola? ¿Fuen Chiribola? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Mmm! ¿Qué es el tamaño feo? Hace ya mucha indirecta acá Sí, sí Son primo en serio Sí, sí Andá, ve acá, boludo Abajo Un puto, bro No sé ni cómo encontré hoy los dos Se mataron todos los Los cangrejos estos, ¿no? Ya fue guilla Nooo Lo que pasa es que no quiero ir ahí abajo de la hueva En la plaza no hay uno, boludo Y... Y... Tiene que hacerlo subir de nivel al vacilo Así que bueno Ah, por la duda Si lo saca al vacilo No le suba el porcentaje de daño ¿Por qué se te reseteó? ¿Por qué se te reseteó? A... A jaguar A nosotros ya lo reseteamos ya Porque ya estaba en mil 1500 de nuevo por eso No, no, no Nosotros ya nos valió verga Creo que está en mil Bueno, no lo suba porque se te reseteó Le pasó lo mismo con el lobo Yo tenía 1200 Ah... Y justo apreté el coso y ahí me lo reseteó Ah... Le pusiste a investigar cuál era el problema Ayer cuando estaba... No sé si estábamos grabando o no Sí, estábamos grabando ¿Por qué? Es que él no te da bola cuando habla Es que él no te da bola cuando habla Eh... No, si lo voy a dar bola ¿Para qué vamos a hablar? Eh... Eh... Y por qué yo soy sexy A ver... Me encuentro una puta mierda A ver... El comedero está lleno de pamenda ahí nomás los bichos Ajá ¿Hace falta ponerle a cabo? No Bien ¿Pero estás criando o son grandes? Ya son grandes ya Entonces comen solas Ay... Ya comen solas Qué buena frase Ya comen solas Yo dije ya comen solas No, yo dije ya comen solas Sola Sola, sola Bueno Me relaje Ahem No 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 Bueno, al agua, pato Todo por no ir a matar a pingüinos No, 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 no Aquí está el agua Aquí está el antiguo ¡Suscríbete al canal! 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 No sé por qué por morir y subir dos niveles O qué onda Me estoy ahogando Se terminó el oxígeno ¿En qué momento perdí el oxígeno? Alguien me lo chorió Uno no se puede descuidar ¿Qué pasó? No sé quién me robó el tubo oxígeno ¿El paja laborador? No, en el agua, ¿quién puede robar? Si no, se rompió ¿Se está roto? ¿No lo tenés en inventario? Si está roto, está en inventario un coso rojo Ah, sí, sí Me gusta exagerar nomás Veo, veo ¿Viste como no exageré en mi muerte? Fui apaleado por tres No, no, tenés que ponerle más emoción, boludo Ah, sí, ponerte las pilas, boludo 84 anguilas eléctricas Y yo no... No, sos vos y no, no, no La próxima Así como yo soy Así como yo soy para las cagadas Vos tenés que hacer La dolió flipper Tuvo tanto tiempo en mi vida Flipper 2 Flipper 1 No sé ni en dónde murió Jeje Te voy a extrañar, Flipper No voy a surcar más el mar No voy a surcar más el mar Voy a ir a la cueva nomás submarina esa No voy a placer Paso rápido sin que me vea el alfa que está ahora en la entrada Igualmente podemos ir a matarlo entre todos Para agarrar niveles Nooooo ¿Qué pasó? Perdí mi spider Escopeta Ah no, esa la dejaste Ahora no sé qué hay en los drops antes de llegar Nooo Bueno, sorpresa, sorpresa Convigamos que te puedas llegar a 13 navales de nada, bueno Sí, ya sé, pero me da pereza voler Ya, justo salí volando A ver, pero qué pie, podrá demorar y los volvo acá No, no pide una chota No, pero si eso pesa capaz te puede caer la montura de resgues que tanto queremos La montaña, pico un poco de cristal Madera Madera, mato a un bicho, tengo piel Ya está Mira, acá está la entrada del árbitro Mira, acá está la entrada del árbitro Qué asesino que sos Necesitamos Trofeo de dragón en beta Ah no, en gama Megapithecus en gama Y Manticora en gama Matriarca en gama Y se abre la cueva Y esa cueva El final Y ahora me lo venía a decir Te dije cuando empezamos Bien Bien, otra vez la propaganda Oh, porque era justo, le saqué la piel al pájaro de mierda que tenía ¿Cuántos aire hay que hacer más o menos? Unas doce por ahí ¿Cuántos? Unas doce Unas doce Si, por ahí Porque depende del huevo, necesita la temperatura y hay algunos que son duros De ultima después le puedo poner más Unas doce 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Arco compuesto, bota de metal y detonador DS4. No, no. 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 No, no.